La Iguana.tv. Diez años de verdad. Otro aspecto fundamental, otro aspecto que hay que tocar aquí, no es verdad que, como se dice, que ya la guerra prácticamente está por terminar, y así lo dice la propaganda europea, porque ya Rusia estaría replegándose. Todo lo contrario, un punto fundamental que va a caracterizar toda esta profunda, ardua investigación que hemos realizado para ustedes es que Putin dijo lo que ya muchos pensábamos que iba a pasar, incluso nuestra querida Sandra, que está detrás del guión de este programa. Ya nosotros veníamos, ya Sandra venía oliendo, hipotizando el hecho de, el hecho que al fin y al cabo Rusia iba a tener que pedir una movilización parcial. Importantísimo aquí las palabras, una movilización parcial. Y así fue, y así sucedió. Esta movilización parcial, ya le vamos a dar los detalles en relación a todo esto, está pautada con unos 300.000 reservistas, que no es poca cosa. Recordemos que hasta este momento la operación especial había utilizado unos 150.000 aproximadamente militares rusos. Los militares rusos, según el Kremlin, habrían, de los militares rusos habrían caído aproximadamente unos 6.000. Esto también parece ser inverosímil. Y por otra parte Rusia dice que han caído prácticamente la mitad del ejército ucraniano. Es decir, guerra de información, guerra de propaganda de lado y lado. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.